Música Música Vamos a ver estos aplausos Que no se hagan de abierta Vamos a ver de cuerpo ¡Eso! Música Vamos a ver Vamos a ver Si va, cargando banderillas ¿Cómo se llama? Que se revuelve Que se revuelve Que se revuelve Que se revuelve ¡Eso! Salió violado Vamos a ver Él ya se revuelve ¡Vate un pedacito! ¡Vate un pedacito ahí! Que se revuelve el de la gorra Música Música Esta camisa blanca quedó Siente ¿Por ti? Sí Ya no te la fecha ahora Quiero que rime usted Porque ya lo agarra No se agarra Que se revuelve Que se revuelve Que se revuelve Que se revuelve ¡Que se revuelve! ¡Que tire! ¡Que tire! ¡Que tire! Que se revuelve Que se revuelve Que se revuelve Que se revuelve ¡Agáchale! 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 ¡Muy! 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 Lo que estamos en el mes de febrero ¿verdad? Hay mucho amor Se pasó el sabor Se pasó el sabor Se pasó el sabor ¡Muy! ¡Muy! ¡Muy!